a la Embajada de la Hermana Nación Centroamericana para emitir su voto. La fiesta cívica inició a partir de las 8 de la mañana donde salvadoreños acudieron a la Embajada de El Salvador en Guatemala para poder emitir su sufragio. El secretario de la Mesa Receptora de Votos comentó al respecto. Es importante también hacer notar que se ha dado importancia la atención principal a los adultos mayores y a personas que han venido con niños. Y luego de eso, hablarles que hasta las 5 de la tarde vamos a estar por acá. Se espera una media hora más incluso por aquellos que ya estén en cola. Pero sí se espera por la tendencia que se puede llevar al menos unas mil personas, unos mil votantes que puedan participar en la mesa de Junta Receptora de Votos en el exterior en Guatemala. Hasta horas del mediodía ya se habrían registrado alrededor de 450 personas quienes acudieron a votar. Sin embargo, la cantidad de personas esperadas, según el último censo, es de más de mil personas. Por respecto a lo que nos toca acá, Junta Receptora de Votos en el exterior, la gran oportunidad que se le ha dado al ciudadano, al Congreso Nacional nuestro, es que pueda votar de modo fácil, a través de su teléfono, a través de un medio que le permita hacerlo sin perder un día de trabajo, sin trasladarse durante horas para poder ejercer el sufragio. Y esa fue una experiencia de forma manifiesta la que tuvo el salvadoreño, que tiene muchos días de estar votando en línea para la elección presidencial, superando cualquier récord de cualquier país en cualquier tipo de participación, incluso uno que es un referente nuestro como México. Ahora, la participación de salvadoreños acá es masiva, nunca se había tenido de esta forma. Eso quiere decir que la gente está reaccionando a la credibilidad que tiene en el sistema.